He aprendido a declararme Como una novia por primera vez Y me derrito al escucharte Oh Jesús, oh mi Rey Delirio de amor Me duermo en tus brazos Y sueño, sueño de amor Dormida en tus brazos Y creo He aprendido a declararme Como una novia por primera vez Y me derrito al escucharte Oh Jesús, oh mi Rey Delirio de amor Me duermo en tus brazos Y sueño, sueño de amor Dormida en tus brazos Y sueño, sueño de amor Dormida en tus brazos Y sueño, sueño de amor Delirio de amor Me duermo en tus brazos Y sueño, sueño de amor Y sueño de amor Dormida en tus brazos Dormida en tus brazos Dormida en tus brazos Dormida en tus brazos Dormida en tus brazos